Ayer llegué a la facultad, estaban dando clase en la calle, entonces cuando a mí me tocó dar clase a la noche, dije el tema que tenía que dar con lo que está pasando y los alumnos se quedan sorprendidos porque no todos los docentes hacen eso. Y eso también quiere dar una batalla cultural porque en muchas carreras los docentes y los alumnos prefieren hablar de la técnica y no hablar de cómo van a trabajar insertos socialmente el día que terminen la carrera universitaria. Yo lo que quiero decir de esta asamblea es que me parece una asamblea profundamente granchiana porque se está tocando mucho el tema de la cultura. En ese sentido nadie ha logrado la pobreza cero que prometía, pobreza cero en cultura. Y quería decir que lo que contó Gracia, Gracia, en cuanto a su abrazo en la pileta con los chicos de Los Tinetones, junto con Beatriz, a mí me remite a ese concepto de Marx que decía que un sujeto ascribe al género humano cuando mirándose en otro que tiene enfrente lo siente como un congénere. Y este gobierno va totalmente en contra de ese concepto de Marx que sí está hecho Carmen, Gracia y en Beatriz porque ellos no se ven frente a un semejante cuando están frente a un cabecita negra o a un trabajador. Ellos profundamente están convencidos de que esa mafia que son, eso es ser gente. Cuando ellos dicen la gente, están mintiendo profundamente, yo creo que tienen un profundo desprecio por lo que nosotros llamamos el pueblo y que realmente lo que quieren son universidades privadas para la gente como ellos y que no tengan acceso a la cultura, la gente del conurbano, que como decía Jaime, qué chico que viva en el conurbano va a poder pagar viajar a la ciudad de Buenos Aires para ir a la universidad. Yo les cuento un ejemplo personal. Mi emplada doméstica que hace 30 años que está conmigo y en blanco, por supuesto, ella nunca fue al colegio. Ella llegó del Paraguay y no sabía leer y escribir. Un poquito aprendió a leer y escribir porque ayudaba a mi nena en las tareas. Se sentaba al lado de él para que el chico haga la tarea cuando yo no estaba. Y ahí un poquito aprendió. Y sin embargo, la hija de ella termina ahora un terciario en una universidad del conurbano. Lo cual es una emoción muy grande para ellos y para mí también. Bueno, en relación a la marcha del otro día, yo también decía, ojo cuando haya universidades que cobren más, porque ya tenemos experiencia de que alguna vez se gritó, por ejemplo, Piquet y Cacerola, la lucha es una sola. Y después se producía una fractura en relación a eso. Entonces acá también tenemos que estar atentos y intensificar todo lo que sean estas salidas conjuntas a la calle. Yo pensaba, antes de esa marcha de hace 20 años, hubo una importantísima marcha estudiantil que generó el cordobazo. Todos nosotros acá somos grandes y podemos recordar. Por supuesto que eso tuvo un antecedente político previo, que fue la creación de la CGT de los argentinos, creada, organizada, mejor dicho, por Raimundo Hongaro. Sin Hongaro y sin Tosco no hubiera habido cordobazo. Sin gente en la calle no hubiera habido cordobazo. Entonces, si nosotros queremos promover cambios, tenemos que seguir saliendo a la calle. Y yo me acuerdo, y algunos de los que pertenecieron a la CGT de los argentinos lo recordarán, que en el periódico, en uno de sus ejemplares, el titular era Ganar la calle. Y a mí me gustaría traer, y yo tengo el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Algunos párrafos hasta me los sé de memoria de tanto que lo trabajé en aquel momento, que yo era una chica de veintipico de años. Y el párrafo, para mí, más gramsciano, acuérdense que en la escritura del programa de la CGT de los argentinos participó Rodolfo Walsh, bueno, y otros militantes que, ahora no me acuerdo todos los nombres, Milton Robert, Horacio Verbisky, y en un momento le habla a los empresarios y les dice, los vamos a combatir al empresariado nacional, por supuesto, los vamos a combatir allí donde haya que discutir salarios, pero vamos a estar con ustedes cuando tengamos que salir a la calle a enfrentar a las corporaciones internacionales. Bueno, por eso yo pienso que ese programa lo tenemos que leer como parte de nuestra formación intelectual, como parte de nuestra historia, porque yo creo que cuando Cristina habla de un frente ciudadano, ese frente echa raíces en el programa del primero de mayo de la CGT de los argentinos. ¿Y qué le dice a los intelectuales? Le dice a los intelectuales, les decimos, un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andando, y aquel que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto y no en la historia viva de su tierra. Entonces, si como el jueves, los intelectuales salimos a la calle, y yo espero que algún día salgamos a la calle también con otros sectores que no son los intelectuales, nosotros estamos escribiendo en este momento esta historia. El 29 salimos. Sí, bueno, bien, ese es un antecedente, ese es un antecedente y también salimos el 24 de marzo, pero que se reproduzca esto. En un momento, y lo digo por la detención de Milagro, que es nuestra primera presa política, en el programa de la CGT de los argentinos, decía, podrán encarcelarnos a algunos de nuestros dirigentes, pero no se puede encarcelar a un pueblo entero. Y eso es lo que tenemos que tener claro para que el miedo no nos paralice. No se puede encarcelar a un pueblo entero si el pueblo entero está en la calle. Bueno, eso, apuntar a lo del Frente Ciudadano. Para mí, esa es la línea a vos. Nada más. Gracias.